En un país azotado por tornados, huelgas interminables, eclipses, plagado de patipelados, displicentes, sin herramientas ni competencias, vergonzosos, donde sus autoridades dan cuenta, pero no de sus cuentas, ni se dan cuenta de cuanta injusticia nos acogota. Ahí es que nos reunimos en este espacio para dar un respiro a la búsqueda de la verdad. La verdadera verdad, la misma que nos hará libres, en este lugar donde no me paen, y nuestros invitados quedarán desnudos frente al agudo lente panorámico de la realidad. Y eso, eso, no te lo recomiendo. Hoy, Alejandro Trejo. Alejandro, ¿quién eres? Soy Alejandro Edmundo Trejo Zapata. Nacido en Santiago hace 59 años. En este minuto soy actor, director de teatro, ¿qué más? Que me planteo realmente proyectos un poco gigantescos, como, no sé, tratar de que los ciegos vean cine. ¿Qué eres? Un ser humano, que respira hace 59 años, que come, que caga, que mea. En tu opinión, ¿de qué color es un espejo? Del color de mi piel. Porque para eso sirve. Yo considero que el teatro es un espejo. Pero es un espejo como el que uno se ve todos los días en el baño. Es un espejo fracturado. Ese es mi concepto del teatro. Si un perro usara pantalones, Alejandro, ¿los usaría en las cuatro patas o solo en las dos traseras? Yo creo que en las dos traseras. ¿Y por qué? Porque ahí tiene las huevas. Chupaya. En un plano más personal, ¿volante o freno de mano? Volante. ¿Y por qué? Porque hay que avanzar en la vida. No hay que frenarse. Es mucho más apasionante ir en algo que se mueve. Si la vida fuera un cachipún, es decir, en el cachipún de la vida, ¿tú serías piedra, papel o tijera? Yo no tengo buena pregunta. Yo creo que tijera. ¿Destilado o fermentado? Fermentado, sí. ¿Por qué? Porque es bíblico. En tu trayectoria como actor, ¿cuál es el personaje que más te ha significado un desafío? ¿Qué personaje podría ser? Bueno, todos son un desafío de alguna forma, pero sí, hay personajes más concretos. Discúlpame, Alejandro, me están llamando por teléfono. ¿Aló, mami? ¿Mami? Sí. Discúlpame, Alejandro, mi mamá me necesitaba. No, no te preocupes. No, está bien. ¿Pero no me dejaste hablar? No, es que tenemos que continuar con la entrevista. Ok. ¿Cómo era la pregunta? Ah, la del personaje. Sí, pero ahora vamos a pasar a otro tema mucho más importante. Ah, ya. Escucha, ¿qué sensación te produce esta canción? Nostalgia. Sí, nostalgia. Porque mi abuela se cagaba en la risa con esta canción. Y yo era chico y la ponía. ¿Te la sabes, Alejandro? Algo me acuerdo. Esa parte, mi abuela se llegaba a mear de la risa. Tenías que ir al baño. Se le salía el meado de la risa. Tu madre es pura. Tu madre es pura. Belleza. Te gusta el p***. ¿Cumbia o cueca? Cumbia. Y cueca también, pero depende de la cueca. Las chobras. Perdón, dije una rotería. Dame una respuesta a una pregunta que no te he hecho. Los agarraría cachuchazo y los colgaría de los cocos en el árbol de la plaza. Gracias. Ustedes se pueden imaginar a quiénes. Ahora, en el pañuelo del mundo, si el mundo se sonara, ¿quiénes serían los mocos? Bueno, toda la gente mala onda. Toda la gente podrida de este país que no la puede encontrar tanto en el mundo político. Tanta gente desagradable. Tanta gente que irradia mala vibra, mala onda, que solo se mira en el ombligo. ¡Oh! Me puse denso. ¿Estoy lateando? ¿Cómo va el rating? ¿Tu garabato preferido? Puta la weá. Cuando las cosas no resultan como yo espero, realmente digo puta la weá por la cresta. Ahora, si yo soy el que provocó el error, puta que soy huevo. Alejandro, queremos que observes esta fotografía. Ya. Te presento a Alejandro Trejo. ¿Lo conoces? No lo conozco este gallo, no sé, ¿se llama Alejandro Trejo? Sí, como tú. ¿Igual que yo? ¿Y Zapata también? Eh, no. ¿Y nació el mismo día que yo? No, no, no. Ah, por supuesto. Alejandro, yo soy la voz en off aquí. No produzco este programa. Mejor pasando a otro tema. ¿Calzón roto o empanada? Empanadas. ¿Te gustaría comer una? Eh, sí, sí, ahora ya voy a almorzar. Tu mamá no tiene empanada. Adelante. Oh, gracias. Sírvase, por favor. Gracias. ¿Me quedo con el plato? Sin plato. Ah, pero esta es de alcayota. ¿Es de pira? No. Bueno, anda por ahí con la alcayota. Alzheimer o esquizofrenia. Uy, qué terrible. Uy, terrible. Mi mamá murió de Alzheimer. Bueno. Bueno, no sé si murió de Alzheimer. Tuvo Alzheimer. Ah, no, yo creo que es esquizofrenia. Sí, es terrible. Yo creo que ir perdiendo la memoria es tremendo. Yo creo que es una enfermedad muy invasiva y muy demandante para el, no para el, el que está enfermo no, no es tanto. Está en su mundo, paralelo. Pero el entorno lo pasa muy mal. Muy mal. Alejandro, llegando al ocaso de esta entrevista, unas palabras al cierre. Puedes elegir dos, entre cuchara, zapato y árbol. Recuerda, puedes elegir dos. Árbol y chana. Para finalizar, ¿quieres ser mi amigo? No te lo recomiendo, pero ¿quieres ser mi amigo? Yo creo que ya somos, amigo. ¿Te gustaría ir a almorzar conmigo? ¿Vamos a almorzar? Con un vinito. Serendipia. Serendipia. Samarcanta. La belleza de las palabras. Bueno, en fin, ya, te pongo el otro lado. Es que generalmente voy por las ramas. ¿A dónde parte la cara? Buena cabrón. ¿Aquí parte la cara? Alejandro Trejo. Una de las cabezas más brillantes del teatro y del cine chileno. Pero con respeto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!